¡Hola, Pororo! ¡Crom! ¡Crom, el gigante! Hoy, Pororo y sus amigos están jugando en casa de Eddy. Están jugando con bloques y leyendo libros. Pero, ¿qué está haciendo Crom? ¡Crom! ¿Buscabas esto? ¡Toma! ¡Crom, Crom! No hay de qué. ¿La pongo aquí o mejor aquí? ¿Ese libro te lo leeré cuando acabe de jugar? ¡Crom, Crom! ¡No chilles! ¿Entonces qué quieres? ¡Crom! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No estoy seguro. ¡Crom! ¿Qué te pasa? ¡Crom, Crom, Crom, Crom! ¡Oh! ¿Qué quieres ser más alto? ¡Crom, Crom! ¡Oh! ¿Qué? ¿Quieres ser más grande? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Es este! ¡Hay una forma de que seas más alto! ¡Y aquí está! Programa de crecimiento. ¡No puede ser un tío grande! ¡Crom, Crom, Crom! ¿De verdad puedes hacerle crecer? Pues sí, haciendo todo lo que dice el libro. A ver... Vamos a leer. Primero, bebe leche todos los días. Segundo, hace ejercicio a diario. Y tercero, duerme bien y madruga mucho. Eso es todo lo que se necesita. ¡Oye! ¡Crom, Crom! ¿Crees que podrá hacerlo? ¡Crom, Crom, Crom! ¿Será Crom capaz de hacerlo? Ya es de noche. ¿Qué estarán haciendo Pororo y Crom? Están jugando con los bloques. Ahora me toca a mí. Pues... ¡Cru, Cru, Cru! ¡Cru, Cru, Cru! ¡Hora de irse a la cama! ¡Crom, Crom! ¡Oh! ¡Crom! 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 ¡Pero no! ¡Crom, Crom! ¿Qué? Hoy Crom se ha ido pronto a la cama por primera vez. Ya es de día. ¡Cru, Cru, 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 Cru! ¡Me vuelvo a la cama! ¡Crom, Crom, Cru! Crom se levanta temprano y desayuna leche. ¡Crom, Cru, Cru, Cru! 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 ¡Cru, Cru, 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 Cru! ¡Cru, Cru, 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 Cru! ¿Qué haces despierto tan pronto? ¡Vaya, están corriendo! Voy a ver. ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Hola! ¡Hola, Tutu! ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo con Kron. ¡Oh! ¿Corriendo? ¡Yo también quiero correr! ¡Hola, Kron! ¡Kron! ¿Echamos una carrera? ¡Kron! ¡Bien! ¡Kron, Kron, Kron! Salimos desde aquí. ¿Preparados? ¡Kron! ¡Sí, en sus marcas! ¡Listos ya! ¡Kron, Kron! ¡Os voy a dar ventaja! ¡Os he pillado! ¡Hasta luego! ¡Oh, de eso nada! Kron, Pororo y Tutu corrieron lo más rápido que pudieron por la colina. Y por la montaña. Y por otra montaña. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Daos prisa! ¿Eh? ¡Eh, chicos! ¡Hola! ¿Habéis venido de visita? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hemos llegado hasta la casa de Tontón? ¿Qué quieres decir? ¡No, nada! Estábamos echando una carrera y hemos acabado aquí arriba. ¿Una carrera? Kron quiere ser más alto. Por eso estamos haciendo ejercicios. ¡Kron, Kron! Así que quieres crecer. Mmm... Puedo ayudarte. ¿Kron, Kron? ¿Cómo? Sí, un conjuro que te hará más alto. ¿Qué te parece? ¡Cron, Kron, Kron! ¡Claro! ¿Te parece bien? Kron, Kron. Vale, pero ¿cómo era aquel conjuro mágico Tristras? No irás a hacer nada extraño, ¿verdad? ¡Tranquilo! Mmm... Probaré con este. ¡Tristras maquiaras! ¡Tristras maquiaras! ¡A crecer! ¡Hala! ¡Sí que ha crecido! ¡Kron, Kron! ¿Ah? ¡Qué extraño! ¡Vaya! ¡Es asombroso! Kron, ¿estás satisfecho? ¡Kron, Kron, Kron, Kron! ¡Está muy contento! ¿Eh? ¿Eh? ¡Tenemos que volver! ¡Adiós, tontón! ¡No te vayas sin nosotros! ¡En marcha, Kron! ¡Uh! ¡Adiós, tontón! ¡Kron! ¡Chao! Ese conjuro no ha salido bien. ¡Kron, Kron! ¡Yuchú! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Kron, Kron, Pororo y Tutú cruzaron una montaña, otra montaña y una colina! ¡Kron, Kron, Tutú! ¡Hola! ¿A dónde habéis ido? Hemos ido a casa de Tontón. ¿A casa de Tontón? ¡Sí! ¡Tontón ha hecho crecer mucho a Kron! ¡Kron, Kron! ¡Hola! ¡Sigue más alto que Pobby! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Puedes oírme, Kron? ¡Kron, Kron! ¡Que si me oyes! ¡Oh! ¡Realmente enorme! ¡Esperad un momento! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Lo conseguimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya ha parado! ¡Hey, chicos! ¡Hola, Pororo! ¡Eddie! ¡Tienen mucho cuidado! ¡Vamos por allí! ¡Vale! ¡Eh! ¡El suelo está blandito! ¡Sí! ¡Es la cara de Kron! ¡Qué guay! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿El qué? Parece una cueva. ¡Es cierto! ¡Vamos a entrar! ¡Vale! ¡Kron, Kron! ¡Gracias, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Ay, qué suyo! ¡Pororo! ¡Emi! ¡Qué alivio! ¡Kron, Kron! ¡Kron! ¡Kron! ¡Uy, Kron! ¡Debe de tener hambre! ¡Pues en mi casa tengo bollos! ¿De veras? ¡Kron! ¿Nos llevas hasta casa de Lupi? ¡Kron, Kron! ¡Montad! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí está la casa de Lupi! ¡Pasad todos, chicos! ¡Oh! ¡Kron es demasiado grande y no cabe! ¡Espera un momento! ¡Pobby, ¿puedes ayudarme? ¡Claro! ¡Coge unos bollos, Kron! ¡Toma! ¡Oh, no te ha llegado! ¡Pues ya no hay más! Ya no quedaba nada más que darle a Kron. ¡Mmm! ¡Qué curioso! Algo ha debido fallar en el conjuro mágico. ¿Pero por qué? ¡Pues no lo sé! Pero si crees que ha fallado algo, ¡deberías ir a comprobarlo! Un genio como yo nunca comete errores. De todas formas, lo comprobaré. ¡Oh! ¡Tris-tras-magiaras! ¡Tris-tras-magiaras! ¡Cambio! Esto no está bien. En fin, hasta los genios cometen errores. ¡Siempre está cometiendo errores! Otra vez. ¡Tris-tras-magiaras! ¡Tris-tras-magiaras! ¡Cambio! ¡Bien! Esto sí que es tener talento. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ahí están! ¡Pero dónde está Kronk! ¡Ah! ¡Mi madre! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Sí! ¡Eres enorme! ¡Eres un gigante! ¡Qué suerte! ¡Kronk! 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 ¿Quieres que te vuelva a encoger? ¡Enseguida vengo! Y ahora a volver a cambiar a Kronk. ¡Tris-tras-magiaras! ¡Tris-tras-magiaras! ¡A crecer! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué ha pasado, tontón? Creo que me he equivocado. Volveré a intentarlo. ¡Tris-tras-magiaras! ¡Tris-tras-magiaras! ¡Encoge! ¡I Cemil! ¡Pero Kronk! ¡Pero Kronk! ¿Por qué eres tan chiquitín? ¡Kronk! 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 ¿Estás bien? ¡Cron, cron! Avísame cuando quieras volver a ser alto. ¿Pero qué me pasa hoy? En fin... Gigantic Crong. Today, Bororo and his friends are playing at Eddie's house. They're playing with blocks and reading books. But, what's Crong doing? Crong! Ah! Looking for this? Here. Crong, Crong. You're welcome. Over here. Oh, this book? I'll read it to you after I'm done. Crong, Crong! Oh, jeez. ¿Qué quieren? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, ¿quieres querer ser más talla? ¿Quieres ser más grande? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hay un camino para que te crezca! ¡Esta es! ¡Tada! ¡Look! ¿Can he really grow taller? ¡Yup! Just do as the book says. Let's see... First, drink milk every day. Second, exercise every day. Third, sleep and wake up early. That's all you need to do. Krong, can you do that? Krong, Krong... Can Krong really do it? It's night time. What's Borodo and Krong doing? They're playing with blocks. Krong, it's my turn. Ben? Krong? Cuckoo, 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 cuckoo. It's time for bed. Krong, Krong... Krong? Krong... Krong, Krong... Krong went to bed early today for the first time. It's the next morning. Cuckoo, 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 cuckoo. I'm going back to bed. Krong... Krong got up early... Krong! And drank some melon. Woh-oh. Woh-oh y beschelack. Why are you up so early? Oh, why are you up so early? Krong, Krong. Huh? Krong Krong! Kh-Kang, Krong! Krong, Krong! Krrk, Krong, Kirok! R. Krong, 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 Krong... ¡Ah! ¡One, dos, uno, dos! ¡One, dos, uno, dos! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡They're running! ¡Let's see! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hi, Dudu! ¡What are you doing? ¡I'm joggy with Krong! ¡Shogging? ¡Oh! ¡I want to jog, too! ¡Oh! ¡Hi, Krona! ¡Let's play the game! ¡Krong! ¡Great! ¡Krong! ¡Let's start from here! ¿Are you ready? ¡Krong! Ready, set, go! ¡Krong! 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 I'm right behind you! What? What? Here you are. Catch you later. Hey! Oh, no, you don't. Krong, Pororo, and Dudu ran as fast as they could over a hill. And over a mountain. And another mountain. See you. What down stairs have after you don't go to an driveway, there. Oh! pressaf Withersf Oh, no, I am noed. But there's more than to把 a cliff on the hill. Here, now on a hill! Okay, la-smart on the hill... But there's a table here. Uh-huh. Crong wants to grow taller, so we were exercising. Caw-caw. You want to grow tall? Hmm. I can help. Caw-caw. How? There's a spell that will make you taller. Caw-caw. What do you think? Sure. How about it? Caw-caw-caw. Okay, but what's the magic spell again? Izzy-Wizzy? You're not going to do anything weird, are you? No way. Hmm. Let's try this. Izzy-Wizzy, let's get busy. Izzy-Wizzy, let's get busy. Get big! Caw! He's really taller. Caw-caw. Huh? That's strange. Wow, that's amazing. Caw-caw. Are you satisfied? Caw-caw. Caw-caw. He's really excited. Hey. Huh? Let's head back home. See you, Tung-Tung. Don't leave without us. Let's get going. Caw-caw. Oh. Bye, Tung-Tung. Caw-caw. Bye. That spell wasn't quite right. Hmm. Caw-caw. Woo-hoo! Oh! Whoa! Caw-caw. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Phoof! ¡We made it! ¡Grang! ¡Oh! ¡He stopped! ¡Hey, guys! ¡Hi! ¡Bororo! ¡Eddie! ¡Better be careful! ¡Let's go that way! ¡Okay! ¡Huh? ¡Hey! ¡The ground is cushy! ¡Yeah! ¡It's Krong's face! ¡Nice! ¡Yippee! ¡Yam! ¡Hey! ¡What's that? ¡What? ¿Qué es lo que pasa? Parece que es un cajón. ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aha! ¡Aaah! 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 ¡Aah! There's Lopi home. ¡Cronk, cronk! ¡Fivela! ¡Ok! ¡Cronk, cronk! ¡There es Lupi's home! ¡Cronk, cronk! ¡Come inside, todos! ¡Oh! ¡Cronk es tan grande para entrar! ¡Wait a minuto! ¿Hobie, ¿me puedes ayudarte? Ok. Have some buns, Krong. Here. Oh, that's not enough. There was nothing left for Krong to eat. Hmm, that's strange. Something must have gone wrong with the magic spell. But what? I don't know. But if you think something's wrong, you should go check it out. A genius like me never makes mistakes. But I'll go check anyway. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Change! Huh? This isn't right! Well, even a genius makes mistakes. He's always making mistakes. Once more. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Change! There! That's what I call talent! I'm off! Huh? There they are, but where's Krong? Huh? Oh my! Krong! You're enormous! You've become a giant! Lucky you! Uh, Krong, Krong! Krong, Krong! You want to change back? I'll be right back! Now to change Krong back. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Get big! Whoops! Uh, Krong? What happened, Krong? Uh, I think I made a mistake. Let me try it again. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Shrink! Uh, Krong? Oh, it's getting smaller! Oh, that's a relief. Uh, Krong, why are you so tiny? Krong, Krong, Krong! Uh... Sorry, I made another mistake. Ooh. I'll use another magic wand. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Change back! Huh? Krong! You okay? Krong, Krong! Let me know if you ever want to be big again. Krong, 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 Krong! Krong doesn't ever want to be taller again. He realized that he's happy just the way he is. Hmm, what's the matter with me today? Huh? 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 Huh?